y volvemos aquí en in vitro y curiosamente después de haber hablado con claudia nos enteramos que su pasión por la ecología surge a través de un profesor él es arnoldo la persona que les traemos aquí en nuestra sección de STV in vitro Yo quería estudiar psicología y la idea mía era estudiar psicología, pero las cosas del destino hicieron que en el seno de mi hogar hubiera un bajón económico significante y me tocó ponerme a trabajar. Me tocó entrar a una empresa que se llamaba Shurtrip, esa empresa era de un señor colombiano, Carlos Boll Landerberg, y el químico era un joven que acababa de terminar como experto en química de la escuela de química, hoy Corporación Tecnológica. Por cosas del destino yo entré a esa planta en tercera instancia al laboratorio como auxiliar del químico, de Saúl Camargo, yo era el lavafrasco. Yo le ayudaba a Saúl a lavar los fresquitos y un día cualquiera me dejaron hacer una celda para valorar, después me enseñaron a esto y por último Carlos Boll me dijo a Arnaldo ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no va al nocturno a la escuela de química y se matricula y hace una carrera técnica? A lo mejor eso le sirva para cuando usted pues ya esté mayor pueda hacer su psicología que tanto quiere. No, le ganó la química a la psicología, me quedé en la escuela, terminé, Saúl Camargo era el profesor de electroquímica, un día también me invitó a que le ayudara a monitorear una clase por allá en 1977, ya había terminado yo y monitoreé hasta el día de hoy, me quedé con la cátedra y me quedé con electroquímica. Los cuatro hijos, todos son profesionales, todos han pasado por esta empresa y no sé si me cataloguen de bueno o mal padre, pero créanme que levantar a cuatro es difícil, muy muy difícil, había que multiplicarse por todos los lados, pero se logró una gran ayuda mi señora. Ella es profesional, tenía su empleo, cuando montamos esta empresa le pedí el favor que si venía a trabajar conmigo para, porque a mí me tocaba salir a estar clasito y no puedo estar frente a la misma. Sí se vino y se quedó y ha sido el soporte más importante, porque es la que económicamente ha dicho que la empresa se mantenga, porque yo con esta ideas de estar ayudando a la gente, ya la hubiera repartido en pedazos. Este es el agua tratada de mi planta, una vez sale, normalmente cuando llega, llega con toda esta cantidad de lodos aquí, entonces este es el agua. Ingecron es una firma que se dedica a prestar servicio de recubrimiento de ingeniería a las grandes empresas. Nosotros fuimos escogidos por Francia, Michelin, después de una investigación de mercado nacional a que ofrecíamos el único taller que podía cumplir con las especificaciones Michelin. Lo mismo pasa con Pacto, con Pacto somos taller exclusivo Pacto en el área de tubería. Nosotros estamos en este plan de definitivamente seguir capacitando a los industriales, porque es que nadie se ha fijado que hacer un buen uso, un uso racional de los recursos, mejora el medio ambiente y mejora el bolsillo. La gente ve medio ambiente, ve residuos tóxicos y ve basura e inmediatamente el centro de copia es el centro donde está la basura y no. Resulta que muchos de esos productos que son residuos tóxicos y peligrosos, en un determinado momento pueden ser materia prima para otro proceso en otra parte. Entonces si se le da un uso racional, se va a mejorar muchísimo. La utilización de las materias primas, por ende, se va a disminuir la cantidad de residuos peligrosos y va a ser más rentable. Eso es lo que tenemos que estar capacitando con los industriales. Lo primero que hay que preocuparse es por cumplir con las normas gubernamentales. Este tipo de empresas venían trabajando desde el punto de vista ambiental en la clandestinidad. Ninguna cumplía ningún requisito. No cumplir requisitos es dar la posibilidad de cierre y o de cárcel para los industriales por estar contaminando. Entonces, las estrategias de producción limpia que entraron al país se hicieron para que la gente empezara a entender lo difícil que es producir contaminando y los problemas que pueden tener si no cumplen con la normatividad. Entonces, por eso siempre va de la mano, las empresas van de la mano con la autoridad ambiental, dependiendo el sitio donde sea. Nosotros somos PREA, que es Programa de Excelencia Ambiental en el Distrito Capital. Es un programa que tienen las grandes empresas. La Secretaría ha querido fomentarlo también a las pymes. Hicimos la escuela de pymes en los años anteriores y tuvimos el reconocimiento de ser la empresa con más hartos logros en la escuela de pymes. Y el año pasado recibimos el galardón hacia la excelencia ambiental del PREA, que ya es un paso muy adelante que lo tiene Surfit, Colombiana, Merck. Y que una empresa chiquita de 15 trabajadores esté a ese nivel es un buen reconocimiento. definitivamente Arnoldo es toda una institución, pero aquí en Invitro tenemos otra. Vitro, Vitro Explora. Que cómo podemos contribuir con el medio ambiente. Y a ver qué dicen estos señores. Que ahorrar energía, que la capa de ozono, que los biocombustibles, todos hablan babosadas. Están esperando que aparezca un genio químico que nos dé la solución a todos los problemas, a todos los desastres que le creamos a este planeta. Y saber que todo comienza desde casa. Desde ahí empieza todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo les quiero hacer una pregunta ¿Qué están haciendo ustedes por el planeta? Díganme Siempre se dice que todo comienza en el hogar Y el cuidado del planeta no es la excepción Así que ya nos vemos